Daemon X Machina Daemon X Machina es un juego de acción en el que tendremos que superar multitud de misiones mientras pilotamos unos mechas que han sido bautizados como arsenales. La estructura nos ha recordado mucho a lo que cabría esperar de un juego como Monster Hunter, con una base principal desde la que podremos gestionar el equipo de nuestro robot, interactuar con otros jugadores y aceptar misiones que se dividen por rango y dificultad. Algo que nos ha llamado poderosamente la atención es la gigantesca cantidad de opciones que tenemos en el hangar para personalizar hasta el más mínimo detalle de nuestro arsenal, con decenas de piezas para cada parte del cuerpo, pinturas, armas y cualquier cosa que se os pueda pasar por la cabeza. Sin duda, uno de los apartados más cuidados de todo el juego. Lamentablemente, los problemas no tardan en aparecer cuando pasamos a la acción, tal y como pudimos comprobar en las dos misiones de la nueva demo que hemos tenido la oportunidad de jugar. La primera de ellas consistía únicamente en destrozar a todos los enemigos que aparecían en pantalla, ideal para calentar y hacerse los controles, ya que los rivales caían con unos pocos disparos y no eran especialmente agresivos. Las mejoras respecto a la demo que se publicó en febrero en la eShop de Nintendo Switch son más que evidentes, especialmente en lo relativo a controles e interfaz, con más indicadores y ayudas visuales en pantalla que nos señalan cosas como las direcciones desde las que provienen los ataques enemigos o la barra de vida de los jefes. El control de nuestro mecha también es más cómodo e intuitivo, con una disposición de los botones mejor estudiada, la posibilidad de fijar blancos y menos retardo en las recuperaciones de las animaciones de ataque y recarga, haciendo que batallar sea una experiencia más ágil y dinámica. Sin embargo, la sensación que transmiten los impactos que conseguimos sobre nuestros adversarios deja muchísimo que desear. El control de vuelo del robot sigue siendo un tanto torpe, los escenarios apenas ofrecen posibilidades tácticas que podamos aprovechar en nuestro favor, los enemigos son muy poco interesantes y el diseño de misiones nos ha resultado muy pobre. Por suerte, la cosa mejoró considerablemente en la segunda misión que jugamos, donde nos tuvimos que enfrentar a un descomunal jefe con forma de gusano mecánico que podía esconderse bajo tierra para evitar nuestros ataques e intentar pillarnos desprevenidos. Tal y como cabría esperar, contaba con numerosas armas que podíamos destruir una a una para evitar que nos atacase con ellas, algo mucho más fácil de decir que de hacer, ya que rara vez paraba quieto y en ningún momento dejaba de avasallarnos con sus proyectiles. En líneas generales, nos pareció una batalla muy interesante por cómo iba evolucionando a medida que reducíamos su barra de salud, volviéndose cada vez más peligroso, certero y legal. Aunque no estaba del todo bien equilibrado para un jugador, y probablemente sea un enfrentamiento mucho más divertido en su modo multijugador. A nivel visual, apuesta por un celseini muy resultón que le sienta bastante bien, lo que combinado con el excelente diseño de los mechas y el tipo de coloreado por el que se ha apostado, nos deja con un apartado artístico muy bueno y con personalidad, camuflando de esta manera algunos defectos como los desangelados escenarios en los que se desarrolla la acción y lo poco interactivos que llegan a ser, o la poca calidad de algunas texturas. En lo referente al sonido, la banda sonora hace gala de varios temas que apuestan decididamente por el rock para aumentar la intensidad de las batallas, aunque apenas hemos podido apreciarlos, ya que quedaban completamente tapados por el ruido de los disparos y las conversaciones entre personajes. Como veis, Daemon Ex Machina sigue sin convencernos del todo. Tiene cosas que nos han gustado, como la abrumadora cantidad de posibilidades que nos brinda a la hora de personalizar a nuestros mechas, su apartado artístico o el enfoque que se les ha dado a las batallas contra los jefes gigantes. Pero las sensaciones que transmite a los mandos siguen sin ser del todo satisfactorias y algunas decisiones en el diseño de sus misiones nos han parecido un tanto cuestionables. Queremos creer que estas impresiones tan agridulces que nos ha dejado o se deben simplemente a una demo mal escogida que no ha sabido mostrarnos el auténtico potencial de la obra, así que seguiremos a la espera de su versión final para ver hasta dónde será capaz de llegar realmente. Por suerte, no queda mucho para ello, y podremos hurcar los cielos a bordo de nuestro arsenal a partir del próximo 13 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!